Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque un nuevo estudio, en este caso Wargaming, pues ha hablado de la importancia que va a tener DirectX 12 para la Xbox One Y atención porque asegura que DirectX 12 dará más potencia a la consola Ya sabéis que Wargaming son los creadores de World of Tanks Creen que las librerías de DirectX 12 serán clave para conseguir que la Xbox One tenga más potencia de cara a mover juegos que saldrán en el futuro Así al menos lo ha expresado Warner, miembro de Wargaming, en una de las declaraciones recogidas al medio Gaming Vault Sobre la llegada de su Free-to-Play a la nueva plataforma de Microsoft Y tal y como explicó, el juego llegará a los 1080p y eso no será un problema Aunque no conseguirán los 60 frames por segundo porque dicen que tienen que luzca de la mejor manera posible Dicen que nunca es suficiente la potencia de una consola para lo que quieres hacer Aunque admite que la llegada de la nueva API, pues mejorará el rendimiento de los juegos En su segundo o tercer año de vida se va a volver mucho más potente y es algo genial Ya que, pues bueno, esto no se acostumbra a que suceda en sistemas cerrados como las consolas de sobremesa Recordemos que entre los proyectos que tiene Wargaming con juegos de Xbox One Es conseguir hacer crossplay con los usuarios de 360 Donde también está el título de, ya sabéis, World of Tanks Y recordemos que en PC World of Tanks es una de las sagas más jugadas Ya que tiene más de 80 millones de usuarios Y la versión de 360 recibió buenas críticas en general Aunque ya sabéis que el juego tiene algunas limitaciones gráficas Y nada más, la verdad es que, pues bueno Está claro que Wargaming, pues bueno, trabaja con Microsoft Codo con Codo desde hace ya bastante tiempo Que es lógico que lo apoye Pero una desarrolladora más que se suma a que DirectX 12 Dará más potencia a la One durante sus próximos años de vida Nada más, muchísimas gracias por estar ahí Like y favoritos, compartir Ya sabéis, con estos botoncitos tan guapos que hay aquí Twitter, Facebook Y nos vemos en la siguiente ¡Ciao!